Descubriremos juntos su arqueología, su historia, es diversa, es un espacio real e originario. Acompáñanos en la búsqueda por la adquisición de nuevos y más plenos derechos para los pueblos originarios. Con estas palabras, para mí es un gran gusto personal, pero sobre todo como presidente del Colegio de Michoacán institucional, abrir este gran proyecto que tenemos en el Colegio de Michoacán que es sobre la radio. Hasta el momento tenemos un total de 22 programas, en gran medida esto tiene un interés de divulgación en las actividades de lo que es el mundo académico. La radio es un medio para difundir todas estas investigaciones, historia, sociología rural, geografía humana, arqueología, tradiciones y antropología, que son fundamentales para nosotros en nuestra docencia e investigación. Estamos pensando también en cosas relacionadas con la cultura, relacionadas con la música, con la migración, con las diferentes problemáticas que acusan no solo esta parte de Michoacán, sino del país o inclusive de cualquier parte del mundo que estén interesadas en saber qué es lo que se está realizando en estas partes del país. La radio, pues, es un medio que no se centra solo en FMAM. Ahora nuestra página de web va a estar muy presente en estas actividades de difusión. Ya hemos avanzado mucho. Todo el conjunto de multimedios, y en especial Eva Alcántara, ha permitido que este proyecto se fortalezca y salgamos al aire. Bienvenidos a esta casa. Me da mucho gusto estar inaugurando este proyecto, Radio Colmich, y agradezco a todo el equipo que está atrás de esto. Gracias.